Ana Guerra se ha convertido en una de las últimas invitadas al podcast de Eva y Vegan, Animales Humanos. Durante su intervención en este espacio, la cantante no ha tenido reparos en contar los motivos por los que su relación con Aitana se ha roto meses antes de su boda. Aitana se ha convertido en una de las protagonistas principales de la semana, y todo gracias a la última portada de 10 minutos. Hace unas semanas, la joven y Sebastián Yatra anunciaron su ruptura, sin embargo, ahora dicha cabecera ha confirmado en exclusiva que han sido vistos juntos en casa de la cantante. Una posible reconciliación de la que, de seguro, Ana Guerra no estaba informada. Y todo a consecuencia del evidente distanciamiento que se ha producido entre ellas. Durante su paso por la Academia de OT 2017, ambas artistas se convirtieron en inseparables. Tanto es así que, a pesar de que el resto de sus compañeros siguieron sus caminos por separados, ellas se mantuvieron unidas durante mucho tiempo. Sin embargo, sus diferentes carreras musicales y la incompatibilidad de sus horarios han supuesto un problema en su relación. Motivo por el que la asistencia de Aitana a la boda de Ana Guerra es todavía un misterio. Ahora, ha sido la prometida de Víctor Elías la que ha hablado sin tapujos de su complicada relación con la catalana en el podcast del comunicador, Ibai Vegan. Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comía a besos, pero yo no hablo con ella. Nos ha separado la vida de una forma natural. Piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida siempre y no es así, durante su intervención en dicho podcast, Ana Guerra ha dejado claro que su distanciamiento con Aitana no se ha producido por celos profesionales. La cantante ha asegurado que han sido sus diferentes estilos de vida los responsables de esta situación. Tal y como ha asegurado la canaria, nos ha separado la vida de una forma natural. Tanto es así que, a día de hoy, no sabe dónde está ella, ni ella sabe dónde estoy yo, al final, ella tuvo una proyección diferente a la mía. Ella hizo así y yo hice así, yo empecé a bajar y ella empezó a subir. Ella tenía mucho más trabajo que yo, viajaba más que yo y sacaba más canciones que yo. Ana Guerra ha hablado de esta forma tan clara sobre su distanciamiento de Aitana tan solo siete meses antes de su boda con Víctor Elías. El próximo 31 de octubre de 2024, ambos se darán el sí, quiero delante de todos sus seres queridos. Y aunque Telma Ortiz y la periodista Lidia Lozano ya han confirmado su asistencia, a día de hoy la presencia de la intérprete de las Babies es todavía un misterio. Una duda que la novia se niega a despejar cada vez que le preguntan los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.